Napoleón Chagnon fue un antropólogo y controversial documentalista. Muchas personas cuestionaron y criticaron su trabajo. ¿Quieres saber por qué? Hoy lo descubriremos en este podcast número 3. Napoleón Chagnon, Cultura Yanomami. Después de mucho tiempo en el ámbito audiovisualista, realizó uno de los trabajos más controversiales alguna vez realizados acerca de los indígenas. Proyectó su visión y perspectiva de la vida de los yanomamis venezolanos. Para esto, se adentró en la peligrosa jungla venezolana, donde convivió con todo tipo de criaturas salvajes y esta cultura de indígenas a la que él denominó como gente feroz y con un estilo de vida de estado de guerra crónico. Estas y otras opiniones expresadas en el documental le valieron muchísimas críticas de sus colegas y el público en general, ya que estaban lejos de la realidad y se exageraban muchísimas de las situaciones cotidianas de los yanomamis. Estas pequeñas discrepancias le llevaron al espectador una realidad muy distinta a la que se vivía en el corazón de la jungla venezolana. Algunos de los puntos más relevantes que Chagnon presentó en su documental fueron 1. La cultura yanomami se desenvuelve con un comportamiento sumamente agresivo, pero dentro de un ambiente controlado que no permite que se expanda. Los hechos feroces ocurren en el interior del ecosistema. 2. Las relaciones de poder entre los yanomamis son inestables y no proporcionan seguridad, lo que a largo plazo ocasiona aún más violencia y ferocidad. 3. Chagnon aseguró que aquellos yanomamis que son integrados a una cultura distinta con los misioneros le solicitan armas y municiones para usarlas entre ellos y tener algo de poder. Está diciendo es verdad. Simplemente se sembraría la semilla de temor y rechazo hacia esta cultura autóctona que no representa ningún peligro para los demás. Timothy Ash, camarógrafo de Chagnon en el documental, estableció que es de suma importancia el análisis por separado de la visión del antropólogo como director y las vivencias reales de la cultura yanomami. De esta manera, y negándose a grabar en exceso las imágenes de violencia, ya que podían suscitarse ya que esto solo alimentaría la narrativa creada desde la perspectiva de Chagnon. Principalmente, su trabajo fue criticado y cuestionado por múltiples organizaciones y antropólogos del país. Afortunadamente, desde la publicación de este documental, ha surgido un movimiento reivindicatorio para la cultura yanomami y demás tribus. Se han abierto las publicaciones y proyectos audiovisuales para que todas las perspectivas puedan ser contadas y el espectador no tenga que quedarse únicamente con el mensaje de una sola persona que podría estar sesgado a la hora de su realización. Esto fue el podcast número 3 Napoleon Chagnon, Tribu Yanomami